Las contundentes revelaciones del señor Alejandro Gallo, asesor de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, el pasado miércoles 16 de febrero, en un estado democrático y de derecho, ya hubiesen generado la reacción y la acción de las autoridades, llámese Asamblea Nacional o Corte Constitucional. Pero no, por el contrario, hemos sido testigos, vía Twitter, de la acción desesperada de una Guadalupe Iori totalmente descompuesta que busca a toda costa impedir el enjuiciamiento de los cuatro consejeros golpistas aupados por el presidente Guillermo Lazo, como podrán comprobar en el video revelatorio. Analicemos entonces las declaraciones de Alejandro Gallo. Menciona a Paricio Caicedo, célebremente conocido y muy cercano al presidente Lazo, también a Karen Sichel como brazo ejecutor en los temas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y quien a su vez fue asesora de Pablo Dávila, consejero del Transitorio, que posteriormente encabezó una campaña para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. También menciona a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, a Bárbara Arizaga y a Aura Chiriboga, todos cercanos al presidente Lazo o que trabajan en la Presidencia de la República. Gallo aclara que las conversaciones se venían dando varios meses atrás y que las diez o doce reuniones que se llevaron a cabo se hicieron en Carondelet, y en una de ellas con la presencia de Guillermo Lazo. Todas las visitas de Gallo a Carondelet están registradas, por lo que esas reuniones se pueden verificar. El acercamiento entre Gallo y el equipo de presidencia se da por la amistad que tenía el señor Gallo con Aparicio Caicedo, ya que Gallo fue parte de Creo, fue militante de Creo y participó activamente en las dos últimas campañas presidenciales de Guillermo Lazo. Gallo justifica su actuación y las reuniones con el equipo de Lazo a espaldas de Sofía Almeida, lo aclara, Sofía Almeida no lo sabía, porque dice que quería tener relaciones de armonía con el ejecutivo. Aquí es que yo digo que el señor Gallo o es muy ingenuo o sabía desde el comienzo lo que este equipo del señor Lazo pretendía desde el comienzo. En su defensa y por los motivos que sean, hay que destacar la valentía del señor Gallo para romper el silencio y destapar todo este intento de interferencia del ejecutivo del señor Lazo en otro poder del Estado. Como preámbulo y para graficar el nivel de preparación de este gobierno, en el video se explica que Aparicio Caicedo, el delegado del ejecutivo para la función de transparencia y control social, le pide al señor Gallo que le explique qué es esto del poder de transparencia y control social, porque él pensaba que el poder era el Consejo de Participación Ciudadana. Vergonzoso. Vamos entonces a algunas de estas escandalosas revelaciones. Karen Sichel le propone al señor Gallo hacer reformas al reglamento para la elección del Contralor, cuando eso es potestad exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana. Otra más, y esta con la coordinación de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien previamente había hablado con todos los gobernadores para que ellos sugieran nombres de personas de confianza para posteriormente enviar ese listado al señor Gallo con los nombres de estas personas afines para que todos puedan postular a la Comisión Ciudadana de Selección. Gallo se opone a esto porque confirma que más de la mitad de los integrantes de esa lista, que eran como 40, no cumplían con los requisitos mínimos para ser postulados. Y tras esta negativa, Gallo dice que comienza el rompimiento de las relaciones con Aparicio Caicedo. Comienzan las amenazas de Caicedo diciendo que van a buscar una mayoría para destituir a su jefa, Sofía Almeida, y otras amenazas más. La audacia de los huelvistas continúa y Sichel ahora le envía a Gallo los argumentos jurídicos preparados por el departamento respectivo de Cadondelet para que puedan ampliar los plazos para que estas personas que no cumplían con los requisitos puedan hacerlo ya fuera de tiempo. Gallo se vuelve a oponer a este nuevo requerimiento. Resulta que un pleno del Consejo Posterior, la consejera Riva de Neira, propone los mismos argumentos que le habían enviado a Gallo como iniciativa propia, lo que confirma que Guillermo Lazo no solo interfirió en el Consejo de Participación Ciudadana desde afuera, sino también desde adentro, a través de los cuatro consejeros golpistas Ulloa, Riva de Neira, Bravo y Estupeñán. Otro tema gravísimo. Gallo revela en el video que Bárbara Arizaga le pide los expedientes de todos los postulantes a todos los concursos que debía llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, esto antes de que sean publicados oficialmente por el Consejo de Participación Ciudadana en el portal. La gente de presidencia quería tener esa información anticipada, información privilegiada, para poder preparar las impugnaciones y poder descartar a todos los postulantes no afines al gobierno. Todo lo expresado por Gallo está respaldado por los chats con las personas que menciona en el video y que dijo entregará a la Asamblea Nacional. Quiere evidenciada la grosera intromisión del Ejecutivo en otro poder del Estado, con el único fin de controlarlo inconstitucionalmente. Y si con estas revelaciones debidamente sustentadas la Asamblea no procede como debe, y esto es, destituyendo a los cuatro consejeros golpistas, serán cómplices de la dictadura que ya vivimos, pero que pretenden radicalizar. Un dato final en un tuit reciente del día de hoy de Omar Jaén, que tiene buenas fuentes, confirma que Guillermo Lazo ha enviado a Aparicio Caicedo a negociar con los asambleístas. Entonces, imagínense, el personaje central de estas revelaciones es ese personaje oscuro, corrupto y corruptor enviado a la Asamblea para negociar. Ojalá los asambleístas sigan el ejemplo del señor Gallo y primero no se dejen corromper. Y si alguien intenta hacerlo, que lo denuncien. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.